Oye, por si no se habían enterado, justo para el verano, regresó el Convealo Pa' Dos de Subway por solo $11.29. Tiene dos principales, más dos sites, más dos bebidas. ¡Un ofertón para dos personas! Así mismo, y puedes escoger entre un Chicken Teriyaki de 6 pulgadas, un Sub de Atún de 6 pulgadas, una pizza de queso o una pizza de pepperoni. Y lo mejor, Alex, es que entre los sites, puedes escoger papitas horneadas, side salad o quesito. Así que ya lo sabes, arranca y pide el Convealo Pa' Dos de Subway por $11.29. ¡Ave María! Con Convealo Pa' Dos. Bueno, tengo el último participante, que lo es William Flores y su nombre artístico, Ian José. Ian José, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Usted tiene 32 años. Viene desde el Aja, Puerto Rico. Desde el Aja, Puerto Rico. Tomó una pausa debido a la pandemia, pero ya volvió a retomar y se dedica a fula en la música y es cantauctor. Tiene pareja que tiene dos hijas y tiene un carrito de comida, el cual espera poder abrir en agosto. Eso es así. ¿Dónde está el carrito? ¿Dónde lo va a poner? En el Aja mismo. En el mismo Aja, ya. Muy bien, qué bueno. Mire, mi amigo, yo tengo una carta para usted, Ian. Primero que todo, ¿con quién usted anda hoy? Con Dios. Con Dios. Bueno, muy bien. Usted anda solito. Mi familia no pudo venir, pero están desde casa apoyando. Apoyando, muy bien. Yo tengo una carta para usted. ¿Quién es Alondra? Esa es mi pareja, sí. Su esposa. Mi esposa. Esta carta es de parte de su pareja y tus hijas. Me gustaría que la leyera a la cámara. Adelante. Mi amor, quiero que sepas que tus hijas y yo estamos orgullosas de ti. Y de todo lo que haces. Mucho éxito y suerte en tu presentación. Estamos contigo desde el hogar, apoyándote al 100. Te amamos. Alondra a tu esposa y tus hijas. Muy bien. Bueno, mi pana. Y a José. ¿Ready? Último participante y luego usted va a entrar a telemundopr.com. Y son ustedes los que votan y deciden quién gana hoy y quién pasa a la próxima ronda. Señoras y señores, con ustedes, Ian José, con la canción, Me Llamas. Ian José. Espera, 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 espera. Esto es un blooper en vivo. La canción no es. Fue un delay, fue un delay. Me la pueden repetir y perdona, de verdad. Vamos, vamos, vamos. Es que arrancó como que muy adelante. Y a José. Baby, tengo algo que decirte. Le puse punto final a la relación. No quiero saber de ti ni del amor. ¿Quién tiene la culpa? Pues yo no lo sé. Nada cambiará y eso sí lo sé. Y me llamas a escondidas para que te pase a recoger en las noches frías. Y me llamas tú a escondidas para que te pase a recoger en las noches frías. Nada cambiará y eso tú lo sabes. Me pones triste, sabes que todo trate. Y yo, ¿quién tiene la clave para azotarte y ponerte grave? Y sientes el ritmo que te quema, las venas te activa. Si mi nena no pares de bailar. ¿Quién te hace el amor como yo? No hay nadie. ¿Quién te hace gritar como yo? No hay nadie. ¿Quién te hace ver como yo? No hay nadie. Te agarro, te aprieto y no hay quien me pare. Sigue moviendo tu cuerpo. No me voy a detener ni un momento. Si estás sola, llama cuando a ti le llego. Si se enteran pues yo lo niego. Que me llamas a escondidas para que te pase a recoger en las noches frías. Y me llamas tú a escondidas para que te pase a recoger en las noches frías. El aplauso para William Flores. Gracias William. Gracias. Pasa tu lugar. Ahora necesito que todo el mundo entre a telemundopr.com y vote por el que usted entiende que debe pasar a la próxima ronda en el talent show abierto por 10 mil dólares. Ya está abierto. Si no mire, usted pone su teléfono en modo foto y lo pega al televisor a este cuadrito que está aquí. A este QR code. Usted lo pega ahí y lo va a llevar directamente al link para que vote por uno de ellos tres. ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda? Y ya yo estoy preparado. Próximo juego. Mi primer carro. Gracias a Campolor, J.D. Seguimos jugando por ese juego espectacular. Gracias a Campolor. Celebrando 25 años. Oye, gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus cinco variedades. Tradicional sabor a carne, pizza zeta y marinara. Encuéntralas en tus supermercados favoritos. Campolor, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Kevin, buena noche. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches. Todo bien. ¿Ha estado estudiando? Sí. Sabemos que te graduaste del otro día de New York University de Bayamón. Así mismo es. ¿De qué fue que te graduaste? Técnico de farmacia. Técnico de farmacia. ¿Ya mismo empiezas a trabajar, a buscar trabajo? Estoy, estoy trabajando. ¿Ya estás trabajando? Desde ya. No he cogido la revalida, pero sí. Brutal, brutal. Qué bueno, Kevin. Qué bueno. Allá están los compañeros conectados. Un saludito a ellos. Nítido. Oye, Kevin. Te va súper bien. Tenemos que seguir. Buena suerte. En su casa jueguen con las preguntas. ¿Quién sabe más en su casa? Señoras y señores, por el carro. Cero millas. Gracias a Campolor. Primera pregunta, Kevin. Vamos al mambo. Silencio total. ¿Sobre qué superficie caen los deportistas en una competencia oficial de salto en largo? A, arena. B, un colchón. A. A, arena. Y eso es. Correcto. Arena. Muy bien. Próxima pregunta, mi amigo Kevin. ¿A qué clase animal pertenecen los escorpiones? A, arácnidos. B, lepidópteros. La B. Lepidópteros. ¿Y eso es? No. Arácnidos. Muy interesante esa pregunta. Aquí nadie la sabía tampoco. Tranquilo. Próxima. Sudeli la sabía. Sudeli la única. Próxima. Próxima. Por su labor, ¿en qué película ganó Rami Malek el premio Oscar al actor protagónico? A, Buster Malhart. B. Bohemian Rhapsody. La B. B. Y eso es. Correcto. En la B. Muy bien. Vamos para la otra. En la B. ¿Cuál era la B? Vamos para la otra. Según la tabla periódica de los elementos, ¿cuál es el número atómico del oro? A, 80. B, 79. A. A, 80. Y eso es. B, 79. Tranquilo. Kevin. Próxima. ¿A qué personaje de Toy Story le pone su... Su voz, Tom Hanks. A, Andy. B, Woody. A Woody. A Woody. ¿Eso es? Correcto. Woody. Vamos para la próxima. ¿A qué país pertenecen las Islas Canarias? A, Estados Unidos. B, España. B, España. Y eso es. Correcto. España. Próxima pregunta, mi amigo Kevin. Además de una fruta, ¿qué es el kiwi? A. Además de una fruta, ¿qué es un kiwi? A, un ave. B, un país. A. A, un ave. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta. ¿Dentro de qué país se encuentra el estado del Vaticano? A, España. B, Italia. 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 Y eso es. Correcto. Italia. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de animal es el martín pescador? A, un reptil. B, un ave. B, B, un ave. Y eso es. Correcto. Una ave. Próxima. ¿En qué año se fundó San Juan? A, 1526. B, 1521. La B. La B. 1521. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué presidente de Estados Unidos aparece en el billete de un dólar? A, Washington. B, Lincoln. Washington. Washington. Y eso es. Correcto. Washington. Washington. Kevin, ¿sigue estudiando? Sí, sí. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Yo vengo rápido y le digo quién ganó en el Open Talent Show. Quién pasa la próxima ronda. Vengo rápido. Quédate ahí que estamos en vivo. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. Siga votando, telemundopr.com. Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. I'm never going. Y se puede us بع Liberty. No. Long. No.